hola bienvenidos y voy a presentarles esta experiencia de la clínica alemana de santiago inteligencia artificial aplicada a imágenes diagnósticas conflictos de interés soy jefe del departamento de informática biomédica de la clínica alemana de santiago además soy miembro del consejo directivo de un centro de investigación que tenemos la universidad del desarrollo sobre informática biomédica y soy también profesor investigador de la universidad asesor al ministerio de salud de chile en salud digital y soy médico asociado del hospital italiano de buenos aires donde me formé como especialista en informática médica nuestra historia en inteligencia artificial comienza en 2018 en un viaje que hicimos a israel con el jefe de imagenología y ahí visitamos varias empresas que eran las que estaban con la tecnología de punta en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial donde visitamos por ejemplo cibra medical imaging después de que volvimos de israel comenzamos a evaluar cuáles eran los algoritmos que queríamos implementar y probar y el primero que implementamos fue este el de predicción de edad ósea analizando radiografías de mano con un producto que se llama bone expert que el algoritmo está alojado digamos on-premise quiere decir que en los servidores de la clínica alemana y en lo que busca resolver es mi hijo es el más bajo de la clase y el primer estudio es la edad ósea que desde hace este más de 70 años sin forma igual que es mirando un atlas creado entre los años 30 y 40 en personas de raza blanca de eeuu y la forma digamos en la que trabaja el radiólogo normalmente es mira la imagen mira el atlas tiene que encontrar la página del atlas lo cual genera que estos atlas en general son siempre libros que están bastante destruidos digamos dentro de los hospitales y una vez que encuentra la imagen que hace match con la radiografía del paciente escribe la edad ósea que aparece en el mismo atlas y nosotros lo terminamos implementando si esto como siempre y todas nuestras implementaciones este asociado al packs donde el radiólogo puede transmitir la imagen la radiografía que tiene del paciente la transmite a bone expert eso hace un envía la imagen al algoritmo que está dentro de nuestro de nuestros servidores así que se le envía al algoritmo la imagen y la edad cronológica del paciente y el algoritmo lo que va haciendo es va intentando encontrar si el match con con su base de datos y su base de datos de edad ósea y finalmente nos devuelve una una edad ósea calculada y nos devuelve un segundo objeto daicom una segunda imagen que viene si anotada con la edad ósea calculada por el algoritmo y lo que hace el radiólogo es traspasa eso a él al informe radiológico como esta era la primera vez que implementábamos un algoritmo de inteligencia artificial nos daba cierto temor de alguna forma si esto era válido en la realidad chilena y hicimos una validación hicimos no hizo digamos el grupo de imagenología así una una validación con un análisis retrospectivo de 1500 radiografías de maniomía que ya estaban informadas por radiólogo así que ya estaba había una una edad ósea y lo que se hizo es se aplicó el algoritmo de bone expert esas 1500 radiografías previas y finalmente digamos la diferencia entre lo que el radiólogo había manualmente este anotado si mirando el atlas y lo que el algoritmo este ponía tenía una diferencia de dos meses que era 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 trivial si así que quiere decir que el algoritmo representaba nuestra realidad y era seguro para utilizar y desde ese entonces sí que fue en octubre del 2018 el 100% de nuestras edades óseas las ve un algoritmo y las calcula un algoritmo y nos ahorramos todo el tiempo que significa estar pasando este hojas dentro de una clase bone expert este ha implementado desde octubre del 2018 los radiólogos lo usan siempre y esta es una característica que también tiene con cuando implementamos algoritmos que es los dejamos el radiólogo podría usarlo o no usarlo si dejamos a que el radiólogo tome la decisión de usar o no usar el algoritmo si los radiólogos lo usan siempre consideramos que en realidad es un algoritmo que sirve si los radiólogos lo usan no lo usan siempre ahí lo ponemos como en tela de juicio en realidad cuál es la utilidad práctica finalmente del algoritmo pero después leyendo la documentación de este algoritmo nos empezamos a cuestionar si sobre el tema de la inteligencia artificial y no siempre digamos lo que brilla es oro si este algoritmo tiene tres grandes etapas una etapa a en la que se identifican los bordes del hueso algo que para un humano es muy simple para un computador es extremadamente difícil si identificar una partecita de por ejemplo de los bordes de los huesos si y para esto se utiliza un modelo de que se llama active appearance models si que se puede entrenar para diferentes cosas uno puede entrenar por ejemplo esto para reconocer los bordes de la cara los bordes de la nariz y acá en realidad alguien lo entrenó para que reconozca los bordes de los huesos de la mano y eso esa etapa lo que nos permite es identificar si los bordes de los huesos y puede decir si la mano está ok o si la mano está rotada o hay algún error en la en la imagen y este es el lugar donde se utiliza en realidad un algoritmo de inteligencia artificial que es para reconocer los bordes del hueso si una vez que los bordes del hueso están reconocidos lo que pasa es la etapa 2 que es la etapa finalmente de la lógica médica bonexpert tiene una base de datos donde cada uno de los huesos de la mano tiene un tienen un gran catálogo de huesos de la mano y edades de cada uno de esos huesos si entonces finalmente lo que hace es en la etapa 2 va evaluando contra la base de datos si de longitudes que tienen cada hueso para identificar a ver cuál es la edad que tiene ese hueso si entonces le pone a cada hueso una edad y esto es lo que conocemos como un algoritmo simple un algoritmo tradicional hay una base de datos compara y el que termina siendo más parecido es el que termina este presentando acá y en la etapa c una vez que tenemos una edad si de alguna forma calculada en base a la base de datos de huesos y edades lo que hace es combina toda esta información con otro algoritmo simple para dar el cálculo del score de edad ósea y nos devuelve la edad ósea entonces este algoritmo utiliza inteligencia artificial pero no en su lógica médica si en la lógica médica y utiliza algoritmos simples una base de datos finalmente de edades óseas por cada uno de los huesos entonces podemos decir que el algoritmo tiene machine learning si tiene machine learning no en la lógica médica pero tiene machine learning no está aprobado por la fda pero está aprobado por la comunidad europea o por lo menos no por la fda cuando nosotros revisamos esta esta información el siguiente algoritmo que implementamos también en el 2018 bueno esto fue en realidad es una suite de algoritmos que fuimos implementando en el 2018 al 2020 que son de predicción de accidentes cerebro osculares y oportunidades de tratamiento estos algoritmos algunos si corren en los servidores de la clínica y algunas partecitas corren en servidores de cloud rapid si es una empresa que ofrece este tipo de algoritmo se llama rapid y hay sí y se vende como una empresa digamos que tiene un framework de inteligencia artificial que combina digamos deep learning machine learning y éste una extracción de características muy avanzada de las imágenes médicas el primer algoritmo que implementamos si es un algoritmo que fue desarrollado en el año 2012 que es rapid cta así que es para angiografía y este algoritmo es fantástico si este algoritmo permite establecer tratamiento fuera de la ventana del accidente cerebrovascular y cambia la conducta médica por lo cual este algoritmo es realmente lo que hizo cambiarnos a nosotros nuestra 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 nuestro trato a los pacientes digamos con accidentes cerebrovascular pero cuando leemos si el paper del algoritmo nos damos cuenta que en realidad este es un algoritmo que no usa machine learning si quiere decir que este no es un algoritmo de inteligencia artificial independiente que si uno busca si rapid cta y busca inteligencia artificial hay un montón de revisiones que le incluyen a este algoritmo pero cuando uno lee los papers fundacionales digamos de esto y se explica lo que se hace en realidad es un algoritmo simple no un algoritmo de machine learning o de inteligencia artificial entonces uno ahí empieza a darse cuenta que no todo lo que se dice que es inteligencia artificial efectivamente termina siendo este está aprobado digamos por la fda el siguiente algoritmo que implementamos también de rápido es el mri si de el análisis de avanzado de difusión perfusión si y este también cuando uno lee los papers no usa machine learning que y este está aprobado por la fda quiere decir que es seguro para ser utilizado por en humanos y el tercero que implementamos es el para ver las oclusiones de grandes vasos si y que tampoco digamos uno leyendo de los papers ve que no usa machine learning que entonces en en algún momento nos dimos cuenta si que habíamos comprado de alguna forma ciertos algoritmos que nosotros también los estábamos promocionando como algoritmos de inteligencia artificial pero cuando leemos la evidencia subyacente de esto no usan machine learning y aquí es algo bien importante que hay que tener presente es que muchas cosas que se venden como machine learning no lo son pero que desata digamos toda nuestra fantasía de que los computadores hacen cosas maravillosas y en realidad no tanto esta empresa después si implementó algunos algoritmos para que tienen aprendizaje de máquina o sea que este sin contraste sí que hace una predicción finalmente de la hemorragia cerebral y esto sí es un algoritmo que fue entrenado que quiere decir que fue entrenado con imágenes de hemorragias y finalmente el algoritmo logra con ese entrenamiento que tuvo de las imágenes previas predecir si hay una hemorragia o no y es bien útil para ver hemorragias sutiles este que a veces son más difíciles de ver y este otro algoritmo también que usa machine learning que es el cálculo del score de aspectos y eso también utiliza machine learning y también están aprobados por la fd rapid lo implementamos en el 2018 si en el 2021 llevamos más de 600 usos de rapid si todas las semanas utilizamos muchísimo estos algoritmos en el 2020 implementamos una aplicación móvil que tienen que esa aplicación móvil nos permite conectar a los grupos de neurólogos vasculares con los radiólogos y poder este estar atentos frente a a un caso digamos de que hay que hacer una trombectomía o una trombolisis los neurólogos vasculares lo usan siempre son full sponsor de estos algoritmos así que para nosotros sirve y da lo mismo si no usa todo machine learning porque no hay que comprar todo lo que diga que es inteligencia artificial sino lo que es útil lo que de verdad nos permite cambiar algún tipo de conducta el siguiente algoritmo que implementamos es el de predicción de neumonía en tomografías computadas de pulmón si esto salieron muchísimos de estos algoritmos digamos con el COVID no esto iba a revolucionar realmente el tratamiento del coronavirus este porque la inteligencia artificial nos venía a salvar del coronavirus este es un algoritmo que también corren los servidores de la clínica y como todos los algoritmos que implementamos lo conectamos e integrado al RIS sino este consideramos que va a ser imposible que alguien lo use si si no está bien bien integrado así que lo que hacemos es llamamos otro software que se llama singovía que es el que hace la predicción y este nos devuelve de alguna forma información este analítica para para analizar de la neumonía esto utiliza machine learning si este no estaba aprobado por la FDA cuando lo cuando lo cuando lo implementamos y el problema que tiene es que requiere llevar finalmente a otro software para ver el resultado eso requiere bastante más tiempo consume mucha CPU para hacer esta predicción lo cual requiere tiempo no cumple para nosotros la máxima de los sistemas de información usables que es que las cosas sean rápidas entonces demanda tiempo y finalmente cuando uno le pregunta al grupo de imágenes dice no no le encontramos utilidad este algoritmo nosotros no lo llamamos independiente que lo tenemos disponible no lo llamamos y eso es algo bien interesante para 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 tener presente sí que si le si le aporta algo al radiólogo el algoritmo sirve pero si el radiólogo dice que no le aporta mucho el algoritmo en realidad no nos está aportando los siguientes algoritmos que implementamos son de cálculo de volumetría cerebral de predicción de patologías de radiografía de tórax y de lesión mamaria y estos son algoritmos que viven en el que se corren en el cloud si quiere decir que no corren en los servidores de la clínica alemana sino que nosotros mandamos la imagen al cloud y el cloud nos devuelve una nueva imagen etiquetada digamos o con la predicción que el algoritmo nos devuelva si esto lo que se hizo en un primer momento es una calibración una localización del algoritmo con imágenes locales lo cual es muy bueno porque mucha gran parte de estas problemáticas de estos algoritmos es que a veces son entrenados con imágenes nada que ver con las que uno tiene que cuando uno lo implementa con sus imágenes finalmente no tienen la misma el mismo valor predictivo positivo que tiene con las imágenes con las que fue entrenado nos devuelve el primer algoritmo digamos este es el de volumetría y enfermedad de desmilinizante utiliza machine learning si no no está aprobado por la esteridad está aprobado por la agencia argentina de 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 aprobación de dispositivos médicos y es útil si es el siguiente que implementamos son varios algoritmos de patología de tórax y de de predicciones en patología de tórax que también utilizan machine learning cuando leímos este la la los estudios finalmente de 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 este proyecto si nos dimos cuenta de que había algo muy extraño si que que se presentaba digamos en en el trabajo únicamente la sensibilidad si y eso es un problema si porque porque todos estos algoritmos de inteligencia artificial tienen que ajustarse a sensibilidad o especificidad si uno no puede tenerlos ajustadas para ambas cosas o es muy sensible o es muy específico pero si es muy sensible va a ser poco específico y digamos es algo que hay que empezar a convivir si entonces si uno hace más o menos el cálculo no si esto fue ajustado a sensibilidad y la especificidad más o menos podría llegar a bajar unos 15 o 20 si entonces este qué significa finalmente esto y por eso hay que evaluar también la la evidencia quiere decir que ante una radiografía que es anormal si el algoritmo nos va a dar un 8 por ciento si de falsos negativos quiere decir que hay un 8 por ciento que va a decir que es normal y no correspondía así y ante una radiografía que es normal nos va a devolver un 23 por ciento de falsos positivos qué quiere decir que finalmente va a decir este este radiografía normal nos va a tirar este a un radiólogo que tiene que descartarlo y este es el gran dilema así que tienen los algoritmos de inteligencia artificial diagnósticos o se calibran para la sensibilidad o se calibran para la especificidad pero todo eso tiene una consecuencia que es un humano tiene que tomar alguna decisión entonces el siguiente algoritmo que implementamos es de lesión mamaria que también tenía estas dos posibilidades de o sea o estar este trabajado con para especificidad o para sensibilidad se utiliza machine learning este y no está aprobado por la fda entre él lo implementamos en el 2020 si y finalmente fue discontinuado por el grupo de imágenes porque consideran que no le agrega de verdad mucho valor al trabajo del radiólogo si o sea no le aporta al radiólogo experto si en radiología por ejemplo que en 20 segundos quizás el radiólogo hace un diagnóstico si no le aporta finalmente el feedback de del algoritmo porque que un algoritmo eventualmente tenga alguna buena sensibilidad o una buena especificidad eso no quiere decir que pueda agregarnos algo de valor en el trabajo si y esta revisión es bien interesante donde que muestra digamos que solamente un 27 por ciento si de los algoritmos que la comunidad europea aprobó tienen algún impacto clínico o sea sirven de algo si quiere decir que hay un montón de algoritmos dando vuelta que pueden tener cierta especificidad o sensibilidad pero que no aportan nada si o sea no aportan nada más que decir este implemente un algoritmo de inteligencia artificial y presentar por ejemplo en un congreso este los algoritmos que uno implementó pero no va a cambiarle nada a los pacientes nuestras próximas implementaciones porque nosotros tenemos un grupo tenemos un área digamos de desarrollo de algoritmos de predicción sí que es la mejor forma de aprender de estas cosas tenemos uno que es de predicción esto no tiene que ver con imágenes de depresión en embarazadas tenemos otro que es este bien interesante que es finalmente el hacer que las resonancias magnéticas si se pueda predecir el la imagen final con la imagen cruda y vamos con la imagen que tiene mucho ruido y finalmente hacer ganarle un 30 por ciento de tiempo al resonador si hay varios de estos algoritmos dando vuelta que de verdad aportan muchísimo si podemos ganar un 30% de tiempo de un resonador ese algoritmo se paga solos y también estamos viendo otros que es de cáncer de tiroides que estamos evaluando para 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 testear me gustaría pasar a hablar de algunos dilemas que generan finalmente la la inteligencia artificial en medicina y en radiología que es primero el quién paga si quién tiene que pagar esto si este esto para que tengan una idea digamos de los precios que tienen yo no quiero acá presentar los precios que pagamos en la clínica alemana pero para que tengan una idea finalmente de los costos que tiene esto y es quién debería pagar por esto debería pagar los pacientes debería digamos pagarse extra en eeuu por ejemplo hoy uno puede pagar puede cobrar digamos en los pacientes de medicare un plus se utiliza algoritmos para la predicción de 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 predicción de daño cerebral en accidente cerebrovascular como por ejemplo el los algoritmos de rapid si uno puede cobrar por eso porque finalmente cambia una conducta terapéutica mejora digamos el tratamiento de pacientes tiene un sentido digamos que eso se pague si pero otros algoritmos el dilema es quién paga si si los pagan la institución o los pagan finalmente los pacientes en nuestro caso si nosotros somos una organización sin fines de lucro así que lo paga la organización porque aumenta de alguna forma la que la calidad de nuestra atención y para nosotros es algo que nosotros podemos este podemos hacerlo y muchos lo que hacemos es los los usamos los usamos un tiempo y después si si no nos resulta lo dejamos de utilizar el segundo gran dilema es si está validado y si es seguro si esto yo por eso acá presento si tiene validaciones por la fda o por la comunidad europea o sea si es seguro de utilizar en humanos y el por qué es tan importante esto porque las personas nos dejamos llevar por la tecnología si uno puede buscar si que el waze o el google maps te mandó por un camino si y que después terminaste en contra del tránsito o terminaste en un lugar inseguro que te robaron si porque el waze lo único que hace es intenta predecir de alguna forma un trayecto si y nos dejamos llevar por una predicción que hace un sistema quiere decir que si uno implementa cualquier sistema que entrega una predicción la gente se va a dejar llevar por eso y eso puede ser riesgoso para la población el otro dilema que tiene esto es si está localizado si y este es un gran dilema que tienen estos algoritmos un algoritmo de inteligencia artificial que está armado para manejar de forma un auto autónomo si en esta foto no va a funcionar jamás si en este otro ambiente en el que va a tener que trabajar quiere decir que un algoritmo solamente va a funcionar viendo la realidad local y muchas veces este es uno de los problemas más grandes que vemos cuando necesitamos implementar algunos de estos algoritmos a mí me gusta mucho esta revisión que yo la titulé mucho ruido y pocas nueces donde hay una gran cantidad de algoritmos pero los que están finalmente certificados por la FDA independiente de que estén certificados por la FDA pueden no aportar nada desde el punto de vista clínico o sea es un certificado diciendo que no ponen en riesgo a las personas pero de ahí a que entreguen valor es otra historia y el problema para mí del grupo médico con la inteligencia artificial de medicina es que los médicos estamos muy entrenados en tecnologías médicas y sabemos perfectamente para qué sirve una radiografía de tórax y para qué sirve una resonancia magnética de tórax si podemos tranquilamente tomar decisiones con respecto a esto y si alguien viene y dice que con la resonancia magnética de tórax uno puede diagnosticar tal cosa o tal otra sabemos que no es así porque tenemos formación sobre estos temas pero la inteligencia artificial es de las ciencias de la información que son desconocidas para la gran mayoría y por ende esta simetría de información permite ofrecer algo que no es y que uno ni se dé cuenta ¿sí? se da cuenta después de que lo está usando durante bastante tiempo entonces nuestra visión es que cualquier algoritmo si no está integrado al RISPAX no sirve no tiene ningún sentido siquiera soñar o pensar en eso ¿sí? si no está integrado a los sistemas del hospital una cosa que a nosotros nos gusta es evitar el envío automático al algoritmo ¿sí? la mayoría de estas empresas lo que te proponen es que no que en cuanto se tome de la modalidad que lo envía automáticamente al algoritmo cosa de poder finalmente que el algoritmo sea usado ¿sí? el problema que tiene eso es que el algoritmo va a ser usado pero después nos va a faltar el feedback de ¿le agregó valor o no le agregó valor al radiólogo? ¿sí? entonces nosotros lo que intentamos hacer es dejarlo al revés que sea a demanda ¿sí? y ver si el radiólogo está dispuesto ¿sí? a hacer tres clics más por el resultado del algoritmo porque si está dispuesto quiere decir que en realidad le sirve y si le sirve vale la pena mantenerlo ¿sí? eventualmente cuando uno identifica que algo le sirve puede después dejarlo de forma automática pero no al revés es bueno probar todo lo que parece ser útil ¿sí? y ver bien en la práctica qué piensan los radiólogos ¿sí? y no todo lo útil utiliza inteligencia artificial pero da lo mismo de alguna manera ¿sí? lo importante es que agregue valor ¿sí? que puede ser o más calidad o menor tiempo digamos en el manejo digamos de la decisión así que nuestro maestra es show me the evidence ¿sí? hasta que nadie nos presenta ¿sí? los papers sobre los que se basan estudiamos bien el valor predictivo positivo el valor predictivo negativo ¿sí? que tienen finalmente el uso de los algoritmos nosotros no nos casamos con ninguno de estos sistemas así que les agradezco por haberme escuchado y aquí tienen mis contactos si quieren tomar contacto conmigo muchas gracias hola muy buenas vamos a dar comienzo a esta charla titulada introducción a la inteligencia artificial en la que también daremos algunas nociones básicas sobre el concepto de Radiomics mi nombre es Rodrigo de Luis y soy profesor en la Universidad de Valladolid en España bien el índice de lo que pretendo contar en esta charla es más o menos el siguiente quiero hablar de qué es y cómo funciona la inteligencia artificial de qué puede hacer la inteligencia artificial en radiología brevemente introducir el concepto de Radiomics y cómo está relacionado con la inteligencia artificial y por quién que es lo que le importa todo esto o por qué le debería importar a un radiólogo bien si empezamos tratando de definir la inteligencia artificial vamos a ver que es una tarea complicada se puede decir o una posible definición de la inteligencia artificial es que es un campo de la ciencia o de la ingeniería relacionado con la capacidad computacional de realizar lo que es habitualmente denominado comportamiento inteligente y con la creación de artefactos que exhiban dicho comportamiento el problema es que ese comportamiento inteligente es algo complicado a su vez de definir es posiblemente más sencillo tratar de definir la inteligencia artificial a partir de ejemplos que ya vamos conociendo todos en la actualidad varios ejemplos de sistemas que incorporan lo que tienen o que se basa en inteligencia artificial pueden ser la conducción autónoma el reconocimiento facial el reconocimiento de canciones reconocimiento de emociones incluso redacción de noticias o desde un punto de vista más cercano a la medicina o muy de actualidad por la pandemia que nos asola la predicción de la estructura tridimensional de las proteínas que puede ser utilizada para el desarrollo de las vacunas como para el caso del COVID por ejemplo en cualquier caso aunque la definición de inteligencia artificial sea complicada suele suceder que hay algunos componentes clave que suelen estar presentes en prácticamente todas las definiciones en primer lugar solemos llamar inteligencia artificial a cosas que son difíciles no a cosas que pueden hacer las máquinas pero que son a día de hoy fáciles para esas mismas máquinas y que ya no consideramos inteligencia artificial también solemos relacionar el concepto de inteligencia artificial con la capacidad para aprender que deben tener las máquinas a la hora de hacer ciertas tareas y relacionado con eso sucede que hay cosas que consideramos que son fáciles o que son fáciles para nosotros los humanos pero que son difíciles para las máquinas y eso está también muy relacionado con el concepto de inteligencia artificial o que llamamos inteligencia artificial en relación con que es fácil para las máquinas o que es difícil para las máquinas es importante recordar o conocer aunque sea por encima lo que se llama la paradoja de Moravey que nos viene a decir que es relativamente fácil conseguir que las máquinas tengan un rendimiento como el que puede tener un adulto en test de inteligencia jugando al ajedrez pero paradójicamente y sin embargo es muy difícil o imposible darles las habilidades que tendría un niño de un año en cuanto a cosas como la percepción o la movilidad y la paradoja consiste en esto en que el razonamiento requiere muy poca capacidad computacional pero las habilidades sensoriales y motoras van a requerir capacidades computacionales enormes y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de saber qué se puede hacer o qué no o qué es fácil o qué es difícil utilizar la inteligencia artificial y claro en cuanto a cómo funciona la inteligencia artificial cómo consigue hacer lo que hace podemos decir que hay muchísimos tipos de técnicas para construir sistemas de inteligencia artificial pero hay principalmente dos aproximaciones la primera de ellas podríamos decir que se basa en el conocimiento es una construcción podríamos llamar también de arriba abajo en el que a partir del conocimiento que tenemos sobre un cierto dominio se cristaliza ese conocimiento en reglas que a su vez se implementan mediante símbolos es decir, se codifican reglas en programas y esto es la manera tradicional de hacer sistemas de inteligencia artificial mediante reglas, muchas o pocas, dependiendo de la complejidad del problema y esto está relacionado con la inteligencia racional sin embargo hay una manera distinta, alternativa de construir sistemas de inteligencia artificial que es la que es más preponderante en los últimos años o que está creciendo mucho más en los últimos años que es la basada en los datos en este caso el planteamiento es el inverso vamos de abajo arriba entonces lo que hacemos es a partir de los datos a partir de muchos datos construimos ejemplos y con esos ejemplos dejamos que la máquina elabore o extraiga patrones y modelos esta es la base de lo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning y está más relacionado con la intuición y la percepción y es mucho más adecuado este enfoque para sistemas que están relacionados con cosas cognitivas o perceptuales por lo tanto para el análisis de imágenes que es una cosa que nos ocupa en radiología pues es una aproximación mucho más poderosa que la aproximación basada en el conocimiento suele haber varios conceptos relacionados con la inteligencia artificial algunos de los cuales ya he mencionado que suelen confundirse en algunas ocasiones estoy hablando del concepto de inteligencia artificial el concepto de machine learning o aprendizaje automático el concepto de redes neuronales y el concepto de deep learning hay que entender que inteligencia artificial es algo más relacionado con el que estamos haciendo que estamos haciendo construyendo un sistema que sea capaz de hacer algo que es complicado que tal vez requiere un aprendizaje que los humanos podían hacer pero las máquinas en principio no eso es lo que llamamos inteligencia artificial machine learning o aprendizaje automático es sencillamente una de las posibles maneras en las que podemos hacer inteligencia artificial y dentro de aprendizaje automático dentro de machine learning las redes neuronales son a su vez un tipo de técnica que se utiliza para aprender aprendizaje automático y por fin dentro de las redes neuronales hay muchos tipos y una de ellas es lo que se conoce como deep learning que son redes neuronales especialmente masivas o poderosas y que están muy de moda en los últimos años porque han demostrado su gran capacidad para muchas tareas relacionadas con el procesador de imagen es decir son conceptos que empezando desde deep learning redes neuronales machine learning inteligencia artificial unos están dentro de otros pero no son exactamente lo mismo y bien ¿qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial en el mundo de la radiología? un primer ejemplo que a casi todos se nos puede ocurrir es lo que ponemos en la figura tenemos una placa de tórax tenemos una radiografía y entonces ponemos un sistema de inteligencia artificial que lo que pretendemos es que nos determine si este paciente o si en esta placa existen signos de que haya por ejemplo una patología como neumotórax o no hay neumotórax si introducimos al sistema otra radiografía distinta pues de nuevo queremos que el sistema nos diga si existe o no existe neumotórax si le preguntamos a un radiólogo que es lo que está haciendo este sistema probablemente nos diría algo parecido a que es lo que está haciendo es un diagnóstico automático pero si le preguntamos a un ingeniero posiblemente nos va a decir que lo que está haciendo este sistema es resolver un problema de clasificación podemos pensar un poquito más y se nos van a ocurrir cosas tal vez un poco más elaboradas que puede hacer la inteligencia artificial siguiendo con este mismo ejemplo del neumotórax un sistema de inteligencia artificial lo que puede hacer también es determinar cuál es la parte de la imagen en la que aparecen esos signos radiológicos que nos indican que pueda existir neumotórax en esta imagen y esto es algo a lo que podríamos llamar resolver un problema de detección que estaremos de acuerdo en que no es lo mismo que el diagnóstico automático o no es lo mismo que la clasificación y además aporta un valor con respecto a lo anterior pero si seguimos aún pensando un poquito más vamos a ser capaces de encontrar aún más aplicaciones más o menos sofisticadas otra posibilidad es que tengamos un sistema de inteligencia artificial una vez más que a partir de de nuevo una placa de tórax lo que haga sea modificar la imagen pues por ejemplo para resaltar ciertas estructuras como las estructuras óseas en este caso o podríamos querer hacer lo contrario es de alguna manera eliminar o atenuar las estructuras óseas y resaltarlas para las partes blandas entonces podemos estar hablando de un sistema que lo que hace es mejora de imagen o image enhancement por su expresión más habitual que es en inglés y siguiendo con una breve enumeración de aplicaciones de la inteligencia artificial en radiología una aplicación distinta es a partir de una cierta imagen o de una cierta modalidad de imagen conseguimos que un sistema de inteligencia artificial simule unas ciertas secuencias a partir de otras secuencias por ejemplo a partir de un T2 como vemos en la imagen podemos simular una imagen ponderada en T1 o una imagen de tipo flare o incluso es posible simular una modalidad de imagen a partir de otra por ejemplo simular un TAC a partir de una resonancia magnética o la inversa esto es lo que se conoce como imagen sintética otro ejemplo que es interesante es el ejemplo de lo que se conoce como radiomics conceptos sobre que voy a volver más adelante en este caso lo que pretendemos es a partir de una imagen o mejor dicho o más específicamente de una lesión que ha sido segmentada dentro de una imagen queremos extraer de manera masiva información sobre esa lesión información de tipo diverso con parámetros como el tamaño la forma los niveles de gris que contiene la textura etcétera y luego vamos a hacer un análisis de esa información con diferentes objetivos como por ejemplo puede ser buscar grupos de pacientes que sean homogéneos o relacionar con el pronóstico de la enfermedad o la supervivencia del paciente o incluso relacionar con el contenido genético que pueda tener la lesión por ejemplo el tumor esto es lo que se conoce como Radiomix quiero dar aquí una primera pincelada de lo que es pero volveremos sobre este concepto un poquito más adelante en fin lo que quería demostrar con esta sucesión de aplicaciones de la inteligencia artificial en radiología es que son muchísimas las cosas que se nos pueden ocurrir y que de hecho se han ocurrido a mucha gente sobre lo que se puede hacer con la inteligencia artificial en radiología se puede hacer segmentación se puede hacer registrado se puede hacer diagnóstico automático imagen sintética clasificación screening detección de lesiones se puede hacer Radiomix optimizar protocolos control de calidad se pueden hacer muchísimas cosas tantas que parece evidente que necesitamos poner orden de alguna manera en todo este tal vez desbarajuste y quisiera poner orden en dos sentidos en primer lugar hablar de si estos conceptos que yo he puesto en las experiencias anteriores se refieren al tipo de estrategia de machine learning de aprendizaje automático que estamos empleando o se refieren por el contrario a una aplicación que tenga sentido en el mundo de la radiología si a partir de una cierta imagen yo resuelvo con un sistema de inteligencia artificial un problema de clasificación yo como ingeniero podemos tener lugar a diferentes situaciones desde el punto de vista probablemente de un radiólogo si esa clasificación la hago entre una imagen o un caso normal o patológico podemos estar hablando de screening o de triaje si estamos clasificando entre diferentes tipos de patología podemos estar hablando de diagnóstico automático pero si simplemente clasifico entre una imagen de buena o mala calidad podemos estar hablando pues es un sistema que lo que hace es control de calidad lo que quiero decir con esto es que un único concepto que es el concepto de clasificación un concepto podemos decir ingenieril puede dar lugar a muchas diferentes aplicaciones cuando lo que estamos hablando aquí es de diferentes aplicaciones que tienen sentido en el mundo de la radiología entonces hay que distinguir estas dos visiones complementarias que pueden coexistir y nos pueden confundir en algunas ocasiones y la segunda distinción que quiero hacer o la segunda reflexión es pensar un poquito en qué punto del flujo de trabajo de radiología pueden o suelen actuar los algoritmos que incorporan inteligencia artificial si consideramos un flujo de trabajo más o menos estándar en radiología en el que un especialista solicita una prueba de imagen a un radiólogo que prepara diseña un tipo de adquisición adecuado para el problema que estemos tratando lo que vamos a obtener es una imagen que de nuevo volverá al radiólogo que analizará la imagen y iniciará un informe que de nuevo llegará al especialista bien suele pensarse que el sistema de inteligencia artificial y por eso la inteligencia artificial es considerada por muchos como una amenaza para la existencia de la propia profesión del radiólogo lo que va a hacer es puentear al radiólogo y a partir de la imagen lo que va a hacer es generar esa información ese diagnóstico automático o incluso podría llegar a generar automáticamente un informe esta visión de las cosas es la que hace ver la inteligencia artificial en radiología como una amenaza para el radiólogo sin embargo aunque es posible que un sistema de inteligencia artificial con muchísimas limitaciones haga cosas parecidas a esta en algunos casos muy concretos en general no es el caso más habitual es mucho más habitual que el sistema de inteligencia artificial se sitúe entre la imagen y el propio radiólogo proporcionándole información complementaria haciendo pues por ejemplo una detección de lesiones una mejora de calidad un un image retrieval para atraer a su atención casos similares o otro tipo de cosas que lo que hacen es de nuevo ayudar proporcionar información y ayudar a radiologo dada la imagen que tenemos otra posibilidad que existe es que la inteligencia artificial actúe entre la adquisición y la imagen por ejemplo todos los sistemas de reconstrucción de imagen basados en aprendizaje automático para por ejemplo para TAC y para resonancia magnética están precisamente en este punto o incluso se podría considerar que los sistemas de mejora de imagen o de filtrado de ruido por ejemplo o incluso de segmentación pues podrían estar entre la adquisición y la imagen y de nuevo lo que quiero decir con esto es que la mayor parte de las aplicaciones que hay en inteligencia artificial para radiología de las que son presentes y las que irán apareciendo en los próximos años complementan o ayudan al radiólogo pero no lo sustituen de tal forma que creo que podemos considerar que estamos a salvo de esa posible amenaza de apocalipsis de los radiólogos en la que los radiólogos sean sustituidos por sistemas de inteligencia artificial y bien no quería dejar pasar la oportunidad de hacer una breve introducción también en esta charla al concepto de radiomics que está muy de moda en los últimos años y está relacionado con la inteligencia artificial pero no son exactamente lo mismo ¿qué es radiomics? si nos vamos a la definición de la Wikipedia al menos a la que había hace algunos meses un par de años es un campo de estudio que persigue la extracción de una gran cantidad de características cuantitativas a partir de imágenes médicas utilizando algoritmos de caracterización de imágenes y estas características a las que vamos a llamar características radiómicas tienen el potencial de descubrir patrones de enfermedad que esto también es muy importante no van a poder ser apreciados a simple vista me parece que esta es una definición muy apropiada para lo que es radiomics he puesto aquí abajo un par de referencias que son interesantes o que son bastante básicas sobre el concepto de radiomics y lo que vamos a hacer a continuación es elaborar un poquito sobre esta sobre esta definición para entender qué es exactamente lo que es radiomics normalmente en el paradigma clásico volviendo a todo el flujo del trabajo que podemos describir en la radiografía lo que sucede es perdón vuelvo al caso anterior en el paradigma clásico lo que sucede es que la imagen es algo que va a analizar el radio luego para emitir un informe o un diagnóstico en el paradigma de radiomics sin embargo lo que hacemos es utilizar sistemas automáticos para extraer a partir de esa imagen una gran cantidad de datos de una manera muy sistemática una cantidad de datos totalmente masiva y luego vamos a utilizar sistemas de inteligencia artificial para analizar de alguna manera esos datos para proporcionar información al radiólogo que te proporcionar información que pueda acabar en el informe o que pueda ser de utilidad al especialista y es muy importante la presencia aquí de algún sistema de aprendizaje automático de inteligencia artificial porque son tantísimos los datos que vamos a sacar de manera sistemática insisto de la imagen que es absolutamente imposible que cualquier humano pudiera procesarlo de una manera mínimamente razonable por eso los dos elementos que podríamos decir que son críticos en la presencia o en el concepto de radiomics es la extracción masiva de datos masiva y sistemática de datos y luego la utilización de algún tipo de sistema de inteligencia artificial lo relacionado para hacer un análisis de todos esos datos entonces en cuanto a cómo funciona la radiomics o elaborando un poquito más sobre este concepto esencialmente lo que tenemos es una imagen médica de la que partimos típicamente tenemos una segmentación vamos a extraer unas características que luego van a ser analizadas vamos a ir paso a paso sobre cada uno de estos cuatro elementos empezando con la imagen médica en principio podemos decir que se puede hacer radiomics con cualquier modalidad de imagen médica sin embargo lo más habitual con bastante diferencia es utilizar TAC o resonancia magnética al menos en las aplicaciones que se han visto hasta ahora hablamos de una fase de segmentación porque lo habitual es utilizar radiomics para describir o para analizar o estudiar una lesión una lesión como puede ser un tumor inicialmente el concepto de radiomics se acuñó en el contexto de análisis de tumores pero realmente no es necesariamente no se debe restringir necesariamente a tumores y puede extenderse a cualquier otra estructura o región anatómica que puede interesarnos podríamos analizar con una filosofía de radiomics la sustancia gris o la sustancia blanca del cerebro los pulmones cuerpos vertebrales esencialmente cualquier región anatómica que queramos y la propia segmentación de esa zona anatómica o de esa lesión que queremos hacer se puede hacer de muchas maneras una de las posibles maneras que podemos hacerla es de una manera manual pero claro ahí tenemos un problema de inversión de tiempo y también tenemos un problema posiblemente de reproducibilidad y también puede hacerse esa segmentación de forma automática para lo cual existen tanto métodos clásicos como métodos basados en inteligencia artificial una vez que tenemos segmentada esa lesión a esa región anatómica la idea central de radiomics es utilizar extraer muchas características muchos números que describen esa lesión o esa estructura cuando digo muchas estoy hablando de que es habitual obtener del orden de cientos o incluso miles o decenas de miles de características que describen esa estructura normalmente estamos utilizando o empleando descriptores de forma y tamaño como de grande es como de compacto es si la forma es más alargada o es más o es más más compacta basadas en la intensidad como el valor medio la variabilidad parámetros de la distribución de intensidades que podemos tener dentro y también basadas en texturas como puede ser la matriz de concurrencia basadas en en weblets o otros descriptores de textura la idea entonces es utilizar muchísimos descriptores de todas estas cosas para extraer como digo cientos o miles de numeritos que describen como es una cierta estructura o una cierta lesión según aparece en la imagen entonces a la hora de diseñar cuáles son las características que vamos a emplear en Radiomics podemos tener dos alternativas una primera es que esas características que vamos a emplear sean diseñadas por un humano entonces lo que vamos a hacer es irnos a la literatura a las características que hay habitualmente se emplean y descubrir que unas son más útiles que otras porque proporcionan más información sobre aquello que nos interesa y en otras ocasiones se puede ser más tal vez no sé si ambicioso o se puede adoptar una estrategia basada en aprendizaje automático es decir las propias características son aprendidas por un sistema de inteligencia artificial y esto es lo que se conoce como Deep Radiomics que es como un paso más allá y bueno una vez que tenemos un enorme vector de características supongamos que tenemos para cada caso que tengamos bajo estudio tenemos del orden de cientos o miles de numeritos que describen esa información la pregunta es ¿qué hacer con ella? ¿es útil esa información desde un punto de vista clínico? y en muchísimos casos sí que es útil y nos puede resultar de utilidad para conseguir información para el diagnóstico para hacer un seguimiento de ese paciente para el pronóstico para una predicción de la respuesta al tratamiento o de forma particular también es interesante descubrir el genotipo de la imagen a partir de la imagen médica es decir queremos convertir la imagen médica en un detector de genotipo de genotipo predecir la evolución de un tumor para un paciente dado y bueno en cualquiera de estos casos siempre es una o añade un gran potencial la integración de todas estas características radiómicas con información de otras fuentes como puede ser información clínica convencional por ejemplo o información genética proteómica de cualquier otro tipo en este sentido es especialmente interesante el concepto de radiogenomics o también llamado imaging genomics y que está relacionado con el origen del concepto de radiomics que es que se utilizaba radiomics para buscar esa relación entre la imagen y las características genómicas de una enfermedad estoy hablando especialmente de tumores entonces lo que se pretende es a partir de la imagen médica hacemos una segmentación extraemos unas características y analizamos esas características para tratar de determinar cuáles son las características genómicas de ese tumor o sea que lo que pretendemos es sin analizar directamente el tumor a través de una biopsia por las limitaciones que eso tiene ser capaces de obtener o de averiguar cuáles son las características genómicas del tumor a partir de la imagen médica y por supuesto estas características genómicas las vamos a querer utilizar pues para hacer un diagnóstico preciso de cuál es la tipología genética del tumor o para predecir ciertas cosas como la supervivencia o cuál va a ser la respuesta a un cierto tratamiento para intentar que ese tratamiento sea el más apropiado para el tipo específico de tumor de que estamos hablando este es posiblemente el origen de la idea de Radiomics tratar de hacer esto sin embargo tenemos que tener en cuenta que aunque estamos intentando obtener las características genómicas a partir de la imagen médica realmente nuestro foco nuestra intención es llegar a un diagnóstico o una predicción o algo parecido al final de tal forma que esto no es más que esta extracción de estas características genómicas no es más que un paso intermedio que tal vez podamos eliminar es lo que he hecho en esta siguiente transparencia lo que estoy diciendo es que estas características genómicas son muchas veces solamente un punto intermedio para llegar a donde de verdad nos interesa entonces es posible que a partir de estas características genómicas podemos entrenar modelos de aprendizaje automático que nos lleven directamente a lo que queremos realmente sin pasar por esa fase intermedia de hacer una extracción o un descubrimiento de las características genómicas así pues y ya resumiendo sobre el concepto de Radiomics podemos tener que frente a la aproximación tradicional en que las imágenes médicas son algo así como fotos que un experto en esas fotos que es el radiólogo interpreta gracias a su conocimiento y experiencia lo que hacemos es hacer una aproximación totalmente alternativa que es que las imágenes son puros datos entonces a partir de esos datos se pueden obtener muchos descriptores cuantitativos de manera masiva y sistemática y utilizarlos para relacionarlos con variables de interés como puede ser el diagnóstico la supervivencia o la predicción a un tratamiento el concepto de Radiomics está por lo tanto muy relacionado con los conceptos de imagen cuantitativa o de medicina de precisión o medicina personalizada que son conceptos que están muy de moda últimamente por supuesto la potencia de Radiomics como he mencionado antes se dispara si lo combinamos con otras fuentes de información genómica proteómica variables fisiológicas etcétera porque lo que estamos haciendo es obtener datos y esos datos los podemos ampliar con otras fuentes de información que no son radiológicas pero que la complementan y también es muy importante tener en cuenta que en general Radiomics requiere de la utilización de técnicas no tradicionales para hacer el análisis incluso a veces la extracción de una cantidad tan masiva de datos por eso siempre está relacionado con machine learning con inteligencia artificial aunque como creo que ya ha quedado bastante claro no son exactamente lo mismo y por último y con esto quiero terminar con la charla que le importa todo esto al radiólogo porque un radiólogo debe tener conocimientos al menos básicos de inteligencia artificial o de conceptos como el concepto de Radiomics creo que hay tres razones fundamentales en primer lugar resulta que los radiólogos van a tener que trabajar utilizando inteligencia artificial en los próximos años cada vez más por lo tanto es necesario que aprendan a manejarla que entiendan conceptos de cómo funciona y tal vez más importante aún que conozcan sus fortalezas sus limitaciones y cuáles son sus riesgos en segundo lugar los radiólogos o al menos algunos radiólogos van a tener que tomar decisiones relacionadas con la inteligencia artificial preguntas como si puedo o cómo puedo utilizar la inteligencia artificial en mi servicio van a suceder o si puedo o si quiero contribuir con datos al entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial que responder a la llamada de una empresa que llama a nuestra puerta a la puerta de nuestro servicio de radiología pidiendo datos para entrenar un sistema de inteligencia artificial o ofreciendo un sistema de inteligencia artificial de manera gratuita a cambio tal vez de datos para entrenar sus sistemas y por último los radiólogos con conocimientos sobre inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva en primer lugar sobre otros radiólogos pero también con respecto a otros especialistas porque el radiólogo es posiblemente el especialista médico que tiene una mejor preparación o está más cercano a la posibilidad de trabajar como un gestor de datos o un integrador de todos estos datos cuantitativos que probablemente van a dominar no solo la radiología sino también la medicina en los próximos años hemos visto anteriormente como el concepto de Radiomics o como Radiomics puede ampliar mucho su potencial cuando lo combinamos con otros tipos de información como puede ser proteómica variables fisiológicas etcétera pues bien es el radiólogo posiblemente el profesional más preparado para hacer toda esa integración de datos y bien con esto termino mi charla muchas gracias y estoy por supuesto a vuestra disposición para todas las dudas y cuestiones que puedan surgir gracias de nuevo y un saludo muy bien hola de nuevo un saludo a todos tras las dos charlas vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y posible debate saludo de nuevo al doctor Alejandro Mauro que nos está viendo desde Chile gracias Rodrigo muy buenas bueno antes de pasar yo creo a las preguntas que los asistentes tienen tal vez sería procedente hacer una pequeña aclaración porque tal vez a lo largo de nuestras charlas el doctor Mauro y yo hemos utilizado definiciones no exactamente iguales de lo que es inteligencia artificial posiblemente Alejandro lo que ha hecho ha sido identificar inteligencia artificial con sistemas que incorporan machine learning aprendizaje automático mientras que yo hacía un poquito de énfasis en el hecho de que la inteligencia artificial puede implementarse de diferentes maneras una de las cuales es machine learning el caso es que no creo que ninguno de los dos pretendamos ser demasiado escrupulosos con cuál debe ser la definición correcta pero sí que es importante llamar la atención sobre este hecho para que todos sepamos de lo que estamos hablando si yo personalmente no estoy de acuerdo con llamar a una regresión logística tradicional o decir digamos que el score de framing es un sistema de inteligencia artificial que es de alguna forma algo que vemos muy cotidianamente es una regresión logística antes le decía es una regresión ahora le decimos estoy haciendo inteligencia artificial entonces creo que digamos la definición digamos de qué es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial tiene que ver digamos programación de patrones a través de datos y no programación explícita o uso explícito digamos de un conjunto de datos digamos con cálculos matemáticos tradicionales por lo menos esa es mi visión pero si uno lo empieza a buscar en realidad hay un montón de definiciones donde por ejemplo hacer una regresión logística el score de framing es un sistema de inteligencia artificial claro lo que debe quedar claro en cualquier caso es a qué nos referimos cuando empleamos ese término y que probablemente lo que sí que es necesario es aclarar que cuando hablamos de sistema de inteligencia artificial no debemos estar hablando de sistemas totalmente convencionales o sencillos o pertenecientes al campo de la estadística clásica tal cual tal cual yo creo que ese es el punto o sea hay que poner estadística clásica y nuevos sistemas de alguna forma de uso de datos a los que podríamos llamar proyectos de inteligencia artificial fantástico pues aclarado este punto tenemos una primera pregunta dirigida al doctor Mauro del doctor Pablo Sofía pregunta si existe algún marco legal para la inteligencia artificial en radiología y en particular de quién es la responsabilidad del informe si es solamente del radiólogo o la empresa que está a cargo de ese sistema de inteligencia artificial podría ser tal vez corresponsable Yo creo que la pregunta es muy buena y como siempre voy a hacer hincapié en las cosas que para mí son muy importantes que tienen que ver con las validaciones de los algoritmos en Estados Unidos hay hoy un único algoritmo por lo menos del que yo tengo conciencia que de alguna manera tiene una está validado para hacer diagnóstico médico ¿qué quiere decir que un algoritmo está validado para hacer diagnóstico médico? es como que se le entregó al algoritmo una funcionalidad algo que solamente los médicos tenemos digamos los médicos somos los únicos que podemos hacer diagnóstico médico de forma legal y hoy hay un único algoritmo digamos que permite hacer diagnóstico médico según la validación finalmente de la FDA entonces si uno se pregunta bueno a ver ese diagnóstico ese algoritmo que tiene una validación para hacer diagnóstico médico quiere decir que el algoritmo es el que hace el diagnóstico ¿quién es el responsable por ejemplo de la aplicación de ese algoritmo? y si hay algún conflicto digamos de quién es la responsabilidad yo creo que como siempre digamos en términos legales va a ser la institución que lo utilice o sea si uno le hace finalmente un juicio a la institución la institución va a ser la que va a terminar este tomando partido y si hay un un radiólogo que informa un resultado de un algoritmo de inteligencia artificial va a ser ese radiólogo y después la institución o sea finalmente la responsabilidad siempre tiene que caer en un humano digamos el día que la responsabilidad deje de caer en un humano o se intente digamos trasladar como a las empresas digamos las empresas ofrecen tecnología y uno puede tomarla o no tomarla esto es como cuando agarras y usas el Da Vinci ¿sí? para operar no puedes responsabilizar a la empresa Da Vinci porque salió mal la cirugía ¿sí? entonces digamos una cosa es la tecnología y el uso de la tecnología quienes usan la tecnología son responsables por los resultados de esa tecnología que puede ser cualquier cosa desde un medicamento ¿sí? hasta un instrumento digamos de cirugía o puede ser este un algoritmo de inteligencia artificial así que en líneas generales yo creo que la responsabilidad como siempre es del grupo médico que decide utilizarlo y de la institución y es también con quien les va a caer digamos la responsabilidad legal si hay un inconveniente y es gran parte de la problemática que tienen los algoritmos diagnósticos los algoritmos diagnósticos no son perfectos quiere decir que van a tener un número de falsos positivos un número de falsos negativos y por eso en realidad los algoritmos diagnósticos es casi absurdo pensar que pueden ser utilizados de forma automática o sea sin un humano que diga estoy de acuerdo con el algoritmo o es bastante es bastante riesgoso desde mi punto de vista es bastante riesgoso que una organización tome la decisión de dejar que un algoritmo tome una decisión sabiendo que va a tener digamos un 23% de falso positivo o 23% de falso negativo digamos que es lo que normalmente uno termina viendo en cualquiera de estos algoritmos o están cargados a la especificidad o están cargados a la sensibilidad pero no pueden balancear estas dos cosas en relación con esta misma idea me surge la pregunta de que varios de los sistemas que has descrito algunos de ellos estaban validados por la FDA otros estaban validados por la Unión Europea incluso algunos estaban validados en Argentina entonces ¿cuál es vuestra política en cuanto a la adopción o no adopción de sistemas dependiendo de si están validados por uno u otro ente y si eso tiene alguna repercusión en cómo los utilizáis quizás es bueno digamos contar cómo es el proceso de validación por ejemplo de la FDA o de la comunidad europea porque en general uno no sabe cómo funciona hasta que se mete en el tema y lee por ejemplo las fichas de cómo se validan algoritmos cuando uno valida un algoritmo lo valida contra un gol estándar quiere decir que prueba el gol estándar contra el algoritmo y se fija digamos o lo prueba contra algún otro test similar y se valida si finalmente no pone en riesgo a la salud del individuo eso es una cosa que es tener finalmente una certificación de la FDA o de la comunidad europea si uno hace un ensayo prospectivo de seguimiento poblacional podría eventualmente tener digamos una acreditación que permita de alguna forma reemplazar al grupo médico si el algoritmo digamos performa igual que el grupo médico contra el que se testea si y por eso son muy poquitos los algoritmos que llegan a ese nivel si en el que se hace controles con profesionales más se hace el algoritmo es un ensayo prospectivo en general multicéntrico como para poder decir que el algoritmo es parecido o es igual o mejor que el humano si como para decir que el algoritmo también es seguro dejarlo solo si sin control humano eso es muy poquito digamos las cosas que vemos en ese en ese nivel entonces para nosotros que es importante para nosotros es importante ver la certificación pero no es solamente que alguien me diga esto está certificado por la FDA sino leer el informe de certificación cuando uno lee el informe de certificación entiende perfectamente qué significa digamos que algo esté en clase 1 clase 2 clase 3 clase 4 digamos qué clase se le dio finalmente de certificación uno ve contra qué fue certificado si finalmente y puede tomar una decisión mucho más informada entonces en línea general lo que nosotros buscamos es que nos envíen documentación que leemos evaluamos y después testeamos porque independiente de que eso tenga esa certificación puede ser que funcione bien pero con unos datos que yo no tengo mis datos son diferentes el modelo va a dar cualquier cosa quiere decir que el rendimiento que mostraba ese modelo con los datos con los que fue entrenado puede ser terriblemente diferente a mis datos entonces el modelo puede haber tenido una sensibilidad del 92% para predecir algo y con mis datos tiene una sensibilidad del 60% y yo tengo que hacerme responsable de eso y yo tengo que hacer esa evaluación eso se llama la localización de los algoritmos y es gran parte de la problemática que tienen hoy así que digamos nuestra política es envíen la documentación con la documentación tomamos la decisión de si lo probamos o no lo probamos nosotros hacemos una prueba real con un grupo médico que prueba y el grupo médico termina diciendo esto no sirve o si esto sirve está bueno y justamente te has adelantado a mi siguiente pregunta que es si los algoritmos que estáis utilizando en algunas ocasiones han sido reentrenados o refinados con datos locales de la población sobre la que lo utilizáis en Chile o no ha sido necesario ¿cómo respondéis al problema de la localización de manera simplemente binaria de me sirve o no me sirve o en algunos casos habéis podido reentrenar el sistema para que se ajuste a vuestra población local eso suena como súper lindo pero en realidad súper engañoso pero la realidad es que digamos con una de las empresas tal cual nos pidieron un dataset para hacer la localización y regionalización y uno dice che que bueno perfecto alguien va a localizarlo y va a regionalizarlo a mis imágenes pero en realidad digamos cuando uno lo mira dice ok listo para que eso de verdad sea así yo debería pasarte mil imágenes de cada diagnóstico de los que tu modelo pone y vos deberías reentrenar con mis imágenes eso nunca ha pasado porque eso es terriblemente costoso fíjate que si una empresa para poder venderme a mí me tiene que pedir mil imágenes de cada uno primero yo tengo que tener identificadas las mil imágenes tengo que mandárselas y ahí no vamos a tener que poner de acuerdo de quién etiquetó las imágenes las etiquetamos nosotros la etiqueta era normal o no entonces la localización la regionalización que suena muy lindo es como muy ideal en la práctica es muy difícil entonces en ese contexto nosotros identificamos que lo mejor que podemos hacer es probar es probar con un control humano de nuestro lado que diga mira en nuestro lugar funcionó son pocas las cosas que hemos logrado validar y esta idea digamos de localizar y regionalizar es extremadamente compleja esa es por lo menos nuestra nuestra mirada muy bien y por último esto ya me lleva a enlazar con mi última pregunta prometo de momento que es cuál es la situación al menos en España la situación en cuanto a si un hospital puede ceder vender o proporcionar datos a una empresa para que entrene sus algoritmos o para que los localice es confuso no está nada del todo claro si un hospital público lo puede hacer sin consentimiento explícito de cada uno de los pacientes o no de quién son los datos o cómo se puede manejar eso es una situación un poquito más clara tal vez en Chile por lo que conoces o en otros lugares o está claro si es razonable que una empresa ofrezca por ejemplo un algoritmo a cambio de que ese algoritmo funcione a la nube y por lo tanto la empresa se quede con esos datos si creo que digamos tocas un tema digamos que además a mí me gusta mucho porque en general es un tema bien controversial del cual nadie sabe nada que se llama qué es un dato anónimo qué es un dato de identificado y qué es un dato identificado lamentablemente salvo en Estados Unidos donde tienen una ley una ley que indica qué es un dato anónimo qué es un dato identificado y qué es un dato de identificado salvo la ley de HIPAA en el resto de los países no conozco una ley similar qué dice la ley de HIPAA la ley de HIPAA dice que si uno desvincula la información asociada a una persona de un examen clínico ese examen en realidad nadie puede decir es mío y si nadie puede decir es mío no es sujeto a derecho qué quiere decir que no puedes reclamar algo que no sabes si es tuyo o no es tuyo entonces si yo por ejemplo entrego el dato de una glucosa en sangre 180 miligramos por decilitro si yo digo ese dato con un dato que es identificador de persona que pueden ser tus nombres tus apellidos son 18 datos que pueden identificar a una persona si yo lo vinculo la glucosa de 180 con un dato identificador de persona ese dato está sujeto a derecho y es un dato sensible sujeto a derecho y alguien puede venir a reclamar y decir estás violando mis derechos si yo entrego el dato de la 180 miligramos por decilitro con el sexo y un grupo etario o poner alguna otra forma de desvincular las fechas que son en general el gran conflicto de esto nadie puede venir a reclamar que ese resultado de 180 es mío tú no lo podrías hacer o podrías hacerlo y en realidad ningún juez te va a decir lo que usted está planteando nadie sabe de quién es entonces en ese contexto en Estados Unidos están mucho más preparados en ese sentido con respecto a poder hacer acuerdos entre hospitales que tienen imágenes y empresas tecnológicas que hacen desarrollo de algoritmos y por eso desarrollan muchos algoritmos porque uno hace un acuerdo en el cual te pasan un dataset de forma anónima los pacientes no pueden reclamar por algo que no saben si es de ellos o no es de ellos y tampoco lo estás violando porque no te estás metiendo en la vida del otro porque tenés una imagen que dice una etiqueta que dice cáncer de pulmón pero nadie puede saber si es de quién es cuando no sabes de quién es y es anónima nadie la puede reclamar nadie puede decir esta imagen es mía entonces en ese contexto se abren oportunidades para hacer uso de los datos salvo Estados Unidos que es el único que le puso acá le llamamos el cascabel al gato o sea que de verdad tomó la decisión de legislar sobre el tema y la legislación yo estoy haciendo algo muy somero pero si uno lee la ley de JIPA en ese capítulo es larguísima y pone un sinfín de casos y un sinfín de cosas que tienes que tener presentes y que permiten el uso de la información sin poner en riesgo la sensibilidad de los datos y eso es probablemente lo que nos está faltando en el resto de los países fantástico pues muchísimas gracias por todas esas respuestas no sé si tenemos más preguntas del público veo que hay una pregunta para mí mismo tal vez pregunta si existen soluciones de radiomics validadas en el flujo clínico radiológico o por ahora es solo una herramienta de investigación bueno de nuevo tenemos dos dificultades para contestar esta pregunta primero que es radiomics y que no es radiomics porque no hay alguien que pueda etiquetar las aproximaciones como radiomics o no radiomics suele llamarse radiomics aquello que utiliza un análisis masivo y sistemático de una extracción masiva y sistemática de datos cuantitativos pero alguno diría que eso es lo que llevamos haciendo los investigadores en imagen médica toda la vida entonces casi cualquier cosa se podría decir que es radiomics pero si nos vamos a ser puristas y decimos bueno solo es radiomics aquello que sea realmente masivo yo no conozco ninguna aplicación que esté validada por lo menos a alto nivel como al mismo nivel que un radiólogo no descarto que la haya pero yo no la conozco y sí que puedo decir que de momento es una herramienta de investigación entre otras cosas porque tiene un problema de armonización cuando nos vamos a máquinas o a sitios diferentes cuando uno mezcla imágenes médicas que han sido adquiridas en diferentes unidades de resonancia magnética o incluso en la misma pero con diferentes protocolos de adquisición entonces las imágenes cambian y eso hace que las características radiómicas se vean afectadas más o menos pero eso puede poner en peligro la integridad de este sistema entonces es muy difícil llegar a un sistema que sea robusto frente a cambios en la máquina o el protocolo de adquisición y eso creo que es uno de los factores que está frenando que estos sistemas de Rademix que pueden llegar a ser muy potentes puedan dar el salto a la práctica clínica no sé si Alejandro le gustaría precisar algo acerca de esto si yo estoy de acuerdo digamos creo que algo que que de alguna manera este este verano de la inteligencia artificial que estamos viviendo si en el que se promocionan un montón de cosas que no se van a poder cumplir como todos los veranos de la inteligencia artificial es bueno digamos dejar en claro que no es muy difícil automatizar la medicina si el nivel máximo de automatización que la medicina podría llegar a aspirar es el nivel 3 de 5 que se llama automatización condicional ¿qué quiere decir automatización condicional? es que los algoritmos lo único que van a hacer es van a darle feedback a un humano para que el humano tome la decisión porque es demasiado riesgoso dejar que un computador tome una decisión porque la medicina la meteorología digamos y varias otras ciencias no son ciencias digamos este lineales son ciencias caóticas digamos son disciplinas caóticas quiere decir que no hay las predicciones no son no pueden ser perfectas digamos a través de de un sistema si de hecho los humanos nos equivocamos muchísimo si pero cuando los humanos nos equivocamos también tenemos la capacidad de identificar ese error si cuando un computador se falla digamos no nunca puede identificar que se equivocó si cumple instrucciones entonces este es importante digamos ver cuál es en realidad el grado de automatización digamos que podríamos llegar con los algoritmos qué cosas en realidad nos sirven nos sirven para cosas bien chiquitas y particulares y hay que dejar de pensar la revolución o la solución de todos los problemas que tenemos o sea a mí me encantaría para mí cualquier cosa que se pueda automatizar hay que automatizarla porque si es automatizable es que es una estupidez que la hagamos los humanos o sea fábricas de enchufes manuales hoy ya no hay los hacen máquinas y mejor que las hagan máquinas porque no quiere decir que esa actividad no aporta ningún valor humano pero la medicina tiene un trasfondo humano muy grande y es mucho más que diagnosticar que hacer diagnóstico es muchísimo más que diagnosticar y ese trasfondo humano es humano no es computarizable y ese es un poco digamos de por lo menos mi mirada mi mirada al tema y por último preguntan también algunos de nuestros asistentes en qué lenguaje se basan usualmente estos algoritmos bueno yo creo que existe un conjunto de plataformas que han surgido últimamente para desarrollar algoritmos de Machine Learning como puede ser de TensorFlow es uno de los ejemplos que son algo así como una especie de muñeca rusa de componentes software dentro de otros componentes que al final lo que hacen es facilitar la vida de cualquiera que quiera desarrollar uno podría decir que el lenguaje de moda si quisiera trabajar en ciencia de datos en Machine Learning podría ser de Python pero a lo mejor es una respuesta demasiado sencilla pero lo que sí que hay que entender es que se han desarrollado plataformas en las que es muy sencillo compartir algoritmos de inteligencia artificial yo puedo entrenar un algoritmo de inteligencia artificial lo puedo tenerlo en ese formato se lo puedo pasar a cualquier otra persona que lo va a poner en marcha va a poder reentrenar o poner a funcionar de manera muy sencilla entonces esa unificación esa estandarización es una parte importante del éxito relativo que está teniendo el aprendizaje automático en los últimos tiempos si por lenguaje digamos estamos hablando de lenguajes de programación cualquier lenguaje de programación permite ejecutar funciones de aprendizaje de máquinas o de Machine Learning acá lo importante en realidad está hablar a mí me gusta comparar digamos los el problema es que se usa la palabra algoritmo para dos cosas para el producto y para el sistema entonces me gusta hablar como de funciones matemáticas algorítmicas entonces por ejemplo las redes neuronales recurrentes las redes neuronales densas es una función matemática digamos algorítmica que permite construir un algoritmo que es como el resultado del uso y uno tiene que pensar digamos estas funciones matemáticas algorítmicas al igual como las que ya conocemos igual que la suma la resta la multiplicación la regresión logística la regresión lineal entonces además como tenés regresión logística tenés regresión lineal tenés redes neuronales densas redes neuronales recurrentes y esas de alguna forma esas funciones matemáticas se pueden utilizar con múltiples lenguajes de programación si uno puede hacerlo en .net lo puede hacer digamos en java en c o en python digamos da lo mismo y a su vez hay frameworks que es un poco lo que vos presentaste digamos como tensorflow si tenemos digamos este spark y digamos hay un montón digamos de estos como frameworks que lo que hacen es hacen más fácil todo lo que tiene que ver con la complejidad de comprender de comprenderlo todo digamos entonces lo que hace es que uno termina entregándole datos y te devuelve un resultado adentro tensorflow está armado digamos en java probablemente y es lo que uno utiliza entonces tenemos están los lenguajes de programación si están las funciones las funciones matemáticas algorítmicas y después están los frameworks si las tres cosas digamos están como metidas están juntas digamos y se confunden en general unas con las otras si Exactamente y no sé si hay alguna pregunta adicional si yo no encuentro ninguna por aquí por el chat si no lo hubiera sí que tengo una última pregunta para el doctor Maduro que creo que encaja muy bien con su experiencia y es ¿qué necesitaría un hospital que quiera comenzar a incorporar algoritmos de inteligencia artificial o similar aunque no sean estrictamente inteligencia artificial en ese hospital necesita un departamento como el suyo necesita un grupo de personas específicamente dedicadas a evaluar incorporar y poner en marcha esos algoritmos lo puede hacer un departamento de radiología con los recursos habituales formados por personal estrictamente médico ¿qué se necesita? yo creo que ese es un problema bien grande que es el que finalmente uno termina viendo en la práctica ¿no? la única manera de poder saber qué es blanco y qué es negro es tener digamos formación efectivamente si uno mira ¿sí? el marketing y la industria te está vendiendo digamos que todo es blanco pero en realidad te venden todas cosas negras digamos que te dicen que es blanco y no tenés ninguna capacidad la simetría de información es abismal porque la inteligencia artificial es de las ciencias de la información de las ciencias informáticas entonces los médicos no tenemos ninguna formación en esto ¿sí? entonces hasta que si uno me pregunta ¿qué es lo necesario? lo necesario es que existan médicos que tengan la capacidad de leer papers científicos ¿sí? de machine learning y entenderlos eso es difícil eso requiere un entrenamiento no menor ¿sí? de aprender todas estas cosas de las que venimos conversando ¿sí? no es para que ese médico en realidad tenga que entrenar algoritmos ¿sí? si lo quiere hacer todo bien ¿sí? puede ser pero en realidad lo que hay que saber es a leer evidencia en inteligencia artificial porque si uno no sabe leer la evidencia en inteligencia artificial va a quedar en esta etapa que es ok pásenme el paper te pasan un paper no sabes interpretar el paper y te dicen pero úselo doctor si esto funciona esto le va a resolver todos sus problemas doctor y no tenés la simetría es tan abismal que lo único que podés hacer es confiar ¿sí? y confiar es malo en medicina ¿sí? es digamos uno no confía digamos porque viene un visitador médico y te dice que este medicamento nuevo le va a salvar la vida a un paciente ¿sí? y uno lo incorpora en la práctica clínica uno no digamos no deberíamos consumir tecnología médica de esa forma ¿sí? deberíamos siempre tener una visión crítica y la visión crítica requiere leerse digamos la documentación técnica y científica ¿sí? entonces para mí la recomendación es eso ¿quién puede aprender? puede aprender cualquiera ¿sí? cualquiera puede aprender pero el aprendizaje es el aprendizaje es un camino hay que hacer cursos no es esto no es algo que aprendas así de buenas a primera y tampoco es algo que entendería que se va a empezar a dar en la escuela de medicina ¿sí? que siempre le queremos agregar algo nuevo a la escuela de medicina diciendo ¿cómo puede ser que no formaban los médicos en codificación? ¿cómo puede ser que no formaban los médicos en no sé qué digamos no estoy muy seguro si esto en realidad corresponde o no digamos a la ciencias digamos a la formación del grupo médico ¿sí? siempre uno tiene la ilusión de que todo se resuelva en la facultad de medicina pero es muy complejo así que para mí lo importante tiene que ver con entender con entender y entender puede entenderlo desde un radiólogo que se forma ¿sí? en estos temas o puede ser un médico que se forma en estos temas puede ser un enfermero digamos puede ser cualquier profesional de alguna manera de la salud o un profesional de las ciencias de la información que está metido dentro de un ambiente de salud sí creo que estamos de acuerdo en esa necesidad muy bien pues parece que no hay más preguntas por aquí así que si no surge nada más pues tal vez podamos ir poniendo el punto final a esta sesión debemos de agradecerle entonces al CIR por haber organizado este webinar y bueno a mí me gustaría también agradecerle su presencia al doctor Mauro ha sido muy interesante tanto la charla como la conversación posterior así que espero que nos podamos encontrar y seguir hablando de estas cosas en el futuro próximo incluso tal vez no virtualmente sería estupendo muchísimas gracias por la invitación y poder conversar aquí contigo muy bien pues nos despedimos entonces gracias a todos los asistentes y hasta hasta la próxima adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.